¡Hola, hola! Seguimos en Twitch, seguimos de pruebas y esta vez con Doctails, la remasterización que como sabéis empecé a subir entregas. En esta ocasión va a ser en un directo y por el hecho que el 99,9% de todos vosotros lo vais a ver en YouTube porque luego va a ser resubido este directo, pero estoy indagando bastante por el mundo de Twitch también para pues quizás futuras emisiones en directo salteadas con las de YouTube. Preparar una gran plataforma también y para la nueva generación de consolas puede venir extremadamente bien así que hay que tocar todo, revisar todo bien y mirar todas las opciones que tenemos para poder emitir. Debo decir que tengo muchos problemas, muchos problemas con el tema de las capturadoras. Me he comprado una tela verde para hacer croma, pero con las capturadoras no puedo, directamente me bloquean las capturadoras. Desde PC sí puedo hacerlo, pero juegos de PC sí puedo hacerlo, pero con juegos capturados con capturadora externa no sé por qué, ni en el XSplit, ni en el Open Broadcaster. En ningún programa de los dos me da la opción ya que me bloquea, no sé si será algo que tengo directamente en el ordenador que me bloquea eso. He actualizado todo, he reinstalado todo y el problema persiste, así que la verdad no sé a qué puede ser debido. De hecho si alguno sabréis qué podría ser la causa, pues os estaría muy más que agradecido. Y vamos a continuar, nos vamos para Transilvania. Haré un nivel o dos, como digo estoy en fase de pruebas, aún así que directamente voy a entrar aquí. Y además que son fases, se hacen bastante más largas porque al jugarlo en difícil, pues se hace bastante más largo. Bueno, ahí vamos volando nuestro MAC avión. MAC helicóptero, mejor dicho. A ver. Bueno, sí, esto es una casa de Draculini, y nos vamos para aquí, vamos. Vamos. Ahora, you boys, stay put, and keep an eye on Wee Webigale. I'll be back with the treasure in no time. Aw, nuts. We want to come with you, Uncle Scrooge. No worry. I'll be back with the coin before you can say e plurbus unum. E purple bus whoum? Yeah, I'm not sure that it's as fast as you think it is. Besides, why should we have to stay here just because Webby's a big chicken? Yeah. We're not afraid of... Oh, whatever. Insolentes, estos sobrinos. Vamos. You boys are so mean. I'll show you who's not afraid of the dark. Wait, wait, wait. Oh, no. Huey, Dewey, Louie. They'll be alright, Uncle Scrooge. Of course. Everything will be fine, my darling. Wait here and I'll be back with the lads. Lickety split. Venga, vamos, vamos, vamos. Me gusta el rollo este que han tenido de tanto... Tanta charla, aunque, bueno, alarga un pelín la vida del juego. Pero ya digo que jugándolo en difícil lo estoy jugando en difícil. La verdad es que... Tiene momentos que son bastante putillos, la verdad. Así que vamos a ir haciéndolo. Tenemos que rescatar a los tres muchachuelos para que nos den tres trozos de hoja. Vale. Bueno, esto... Este no nos lleva a ningún lugar por el momento. Y voy a rescatar al primer sobrino que si no recuerdo mal está en la parte baja. Vale. Pato cabrón. Así que nos vamos por aquí. Estos fantasmuelos son completamente inmortales. No puedes hacer nada más que esquivarlos. Y como te comas un toque de ellos, pues... Directamente... Nos quita la vida. Muy bien. Esto ha salteado completamente. Ah. Ya pensaba que me había dado. Se ha quedado ahí como... Un momento el juego como diciendo... ¿Qué ha pasado aquí? No entiendo. No entiendo. Y este último... Fantasma. Vamos. Vale. Nuestro primer sobrino lo vamos a encontrar aquí al fondo. Y con él nuestro primer trozo de hoja. A ver si llego bien. Porque el manejo del bastón del... Tío, Girito. No es que sea... La hecatombe en precisión, como decía. Porque ya me he caído. Me cago en la madre. Vale. Bueno, y aquí tenemos a nuestro primer sobrino. Así que vamos a ver. Y tenemos que meterle tres pisotones a este... Mamarracho. A ver. Dos. Perfecto. ¡Ay, coñía! ¡Hey! ¡Eso no fue un fantasma! ¡Eso fue un beagle boy en disquízo! ¡Trojando de golpearme a mi tránsito, no hay duda! Pero va a tomar más que solo una vela de la cama y la flor de la flor para frotar a Scrooge. Vale, saltamos el vídeo. Saltó, 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 saltó. Vale, perfecto. Veo que va cuadrado también. Vamos a ir cogiendo todo esto para restaurar, no se diga. ¡Ay! Siempre me pasa igual. Dios, me he dejado ahí atrás. En ese último baúl es conveniente saltar hacia la izquierda del todo rápido para poder ir a coger allí más puntos. En esta ocasión, y aunque vuelva, no van a estar los baúles. Así que es inútil volver a la zona. Por mucho de delays, en cuanto coges un baúl, desaparece. ¡Segundo sobrino! Se va complicando el asunto, como veis. Los fantasmas suelen aparecer donde nosotros estemos en horizontal. En total, si estamos en una parte alta, pues aparecerá por la parte alta. Así que es conveniente estar saltando con el bastón constantemente para... Ok, 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 no tienes que ser todo touchy sobre eso. ¡Vamos! Oh, ese hombre me da los heebie-jeebies. Él estaba empezando a mirar a mí como yo era la comida. Bueno, la próxima vez, él va a pensar dos veces antes de escraparse con Scrooge McDuck. ¡Hala! Un nuevo trozo de hoja. Y recogemos todo lo que vamos a hacer. Bien. ¡Hep! Vale, continuamos por aquí. Y ya nos faltaría simplemente un tercer trozo de hoja. A ver. Se va a la derecha del todo. Mamón, ¿te quieres ir para la derecha del todo? Si no, lo tendré que hacer por las bravas. Ahora. ¡Hop! Ahí está bien, perfecto. Cuidado, porque otra fantasma lo sabía. Ahí va. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Si no sabías aquí, lo sabía, vamos. Genial, voy. Extrañamente bien. Pero tampoco voy a hablar muy alto, porque esto se tuerce en cualquier momento. O sea... Son tres golpes y... Cuidado por hoja. Este mamón... Ahora, por las bravas. ¡Ah! ¡Perfecto! Genial, tenemos un nuevo corazón Que nos va a venir estupendamente bien Creerme Sobre todo para el momento en que nos enfrentemos Contra No he acabado con ella La he visto Es el mismo enemigo Que Ness Pero Con lógicas, variaciones De ataque, de sistema de ataque y de todo Genial Bueno Aquí ahora nos va a decir que nos faltaría Un trozo de papel Que vamos a ir a recuperarlo inmediatamente A la izquierda del todo Un trozo de ojo, un trozo de papel Vale, que si No cuadra el puto, que lo se Esto es donde nos lleva Vamos a ver Vale Muy conveniente aquí agachar el sombrero Porque Nos podemos comer un talegazo Bastante serio Bien Y aquí tenemos al tercer y último sobrino Pensaba que estaba a la izquierda Pero no Podríamos continuar Bueno, aquí ya los fantasmas Empiezan a salir bastante más a menudo Como veis Cuidado Una Bien Seguimos saltando Ahí, la pared está en arriba ¡Guau! ¡Qué buena! Mierda ¿Qué mala? ¡Fuera! ¡Perfecto! ¡Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto Vale, pues ya directamente Podríamos ir a por el jefe ¡Mierda ¡Mierda Thank you, lad! ¡Mierda Bueno, ya better Be careful Where you go Poking around, McDuck O you's gonna Have much bigger Problems Than me So long Now, what You suppose You meant By that Ach, it Doesn't matter Quick, lad See if there's A scrap of paper Lying about Uh, you mean Like this one Uncle Scrooge Exactly This is the last Piece of the riddle But what to do That's what I'm about to find out Quick, lad Go meet Webby and the others At the entrance And all of you Stay put Vale Pues como digo Ya podemos ir directamente A por el jefe O seguir indagando No hay mucho más que hacer Más que puntuación Alguna Quizás No estoy muy seguro Alguna vida Alguna vida extra más Pero no Nada importante Vamos Ni más corazones Ni nada parecido Así que yo creo que sí Va a ser el momento De ir A por la burraca Maldita Wow Me encanta este juego Me encanta Vale Eh A tener en cuenta Si vais por aquí a la derecha Vais a encontrar Puntuación Bueno, lo vamos a hacer No es una zona Excesivamente fácil Creo que hay algún Ah, esto Esto era el trozo Jodido Esto es complicado Y bueno Se trata de ir Matando a estos patos Y acertándole Como si fuera Una pelota de golf Darles un buen Cachelo Ir abriendo esto ¿Qué hay bueno Que puedes encontrar? Una vida extra Cuando decía anteriormente De que no Había más Pues Me equivocaba Porque creo que aquí hay una A ver si soy capaz De sacarla La primera Vale, nada ¡Ah! ¡Ah! ¡No he matado encima! ¡Guau! Dios mío Voy a morir Por hacer el canelo Aquí Puntos de mierda Y voy a morir Lo estoy diciendo Y ya verás al final ¡Agua y la madre! Dios mío Dios mío Mi alma No cae Me voy No sé si hay una vida Ahora estoy durando Y todo No lo sé Seguro Pero bueno Si queréis Entreneros ahí Yo estoy jodido Es poco O sea Por aquí Es por donde se sale Directamente O sea Aparecemos En el inicio De nuevo Y bueno Pues lo voy a tener Muy complicado O sea Casi Para acabar Con el enemigo Con el jefe Con la jefa En este caso Muy 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 complicado Fuera ¡Yupi! ¡Ah! ¡Uff! No sé cómo he librado No sé cómo he librado La verdad Tengo la suerte de cara O sea Completamente ¡Wow! Vale Pues ahora sí que sí Vamos a entrar ya Ando bien de vidas Tengo tres vidas Aunque no me fío Un pelo De la urraca Parlanchina Hasta allá Tenemos todas las hojas ¡Has! Bueno vamos la pata urraca su regreso, su vuelta muy bien nos vamos a por la bruja esta zona es putísima o sea, putísima ya ha muerto oye, tenía... muy conveniente y recomendable ir saltando todo el rato para que aparezcan los saltanos por la parte alta completamente o sea, todo el rato saltando saltando, saltando bien si no se complica muchísimo el asunto creedme salta, salta arriba bien, perfecto bien sube, sube bien, 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 bien genial y aquí estamos ya ¡ah! me he dejado esa perra bueno, nuevos ataques por supuestísimo a cada cual más complicado ahí he liberado de suerte no, lo siguiente ¡mierda! venga ya fuera vale, dos le he metido dos le he metido dos no sé cuántos ataques le harán falta porque como digo ya todavía no he acabado con ella pero le estoy poniendo las pilas o sea mierda puta menos mal que tengo cuatro corazones esto se pone la verdad ¡ah! vale perfecto sin saltar con el bastón ¡ay, ay, ay! ¡no, no, no, no! venga, ¿cuánto te queda, tía? ¡no, no, 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 no! ¡vamos, vamos, vamos, vamos! ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! me he olvidado ese rayo bueno una vida venga sin problema vamos, vamos, vamos vamos que lo tengo que conseguir bien perfecto perfecto vuela, caramuela vuela, vuela venga, baja hop ahora no me la has colado con el rayo ese lo cierto es que prefiero ¡oh, qué bien voy! ¡qué bien voy! ¡sí, señor! ¡vamos! a ver, ¿por dónde baja? a dar la vuelta ahora, 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 ahora bien ¡oh! ha remontado el vuelo eso sí que eso sí que no sé cómo lo he librado ahí, no me digáis cómo ¡guau, guau, guau! ¿pero cuánto te queda, tía? vamos aquí, ha epic, 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 epic te voy a machacar ¡sí, bye! ¡há! Bueno, pues aquí tenemos Nueva fase hecha No sé cuánto habrá durado exactamente La verdad Pero ya digo que jugándolo en difícil Lo estoy jugando en difícil Lo vuelvo a recordar Son bastante más largas las misiones De lo que es ir a saco Por lo menos en 8 bits Y temo, temo Porque la última misión Como sabéis es la luna Y ahí sí que tienes que andar dando vueltas Y esa me da a mí que se me va a alargar Lo de mí A ver, que se me va a alargar demasiado No lo suficiente ni un pollas por el estudio Dejo hasta aquí este directo Como digo, estoy haciéndolo a través de Twitch De ahí que lo vais a ver Los que lo veáis ahora ya subido en YouTube Y nada más, muchísimas gracias por ver Que lo paséis muy bien Cogemos esto ¡Pam! Y aquí tenemos la fase superada A ver si nos cuentan algo Me imagino que sí Porque aquí hay mucha charlatanería En este juego Más de la que me gustaría Pero Así que seguramente Algo nos cuenten ¡Guau! Decir que me he dejado bastante Puntuación Por ahí repartidas Y dais vueltas Sin duda lo vais a encontrar ¿Tú crees que Magicka Se va a salir de nuestra Wainhau Aca Scrooge? Es difícil de decir La gente Como ella Tienen una manera De apuntar A los momentos más Inconvenientes Bueno Cuando se trata de Magicka No hay una cosa Como un momento conveniente Muy bien Pues nada Ya nos pediría Siguiente fase Si no me equivoco Abra Cadabra Supersticiosos Es el trofeo Que me ha saltado Así que Vamos a entrar Antes de irme Definitivamente Porque he dicho Me iba a ir hace un ratito Pero sigo aquí todavía Hagamos un chapuzón de oro Y ahora sí que sí Nos vemos en un próximo directo Muchísimas gracias Adiós